La Policía de Tránsito, la Delegación Oficial, la Cruz Roja Costarricense y los bomberos serán los encargados de encabezar el desfile del 15 de septiembre este viernes en nuestro cantón. Luego de estas autoridades será el turno de la Cimarrona. El primer centro educativo será el de Educación Especial de Pérez Celedón. Luego el Centro Educativo Infantil CEP, la Escuela Loyón, Escuela Sinaí, la Escuela 12 de Marzo de 1948, la Escuela de Villaligia y Dajorón, la Escuela Laboratorio, Escuela Quebradas, Sagrada Familia, la Escuela y Colegio del Valle, Escuela y Colegio de la Asunción, la Escuela Pedro Pérez y su Colegio Nocturno, la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón y la Unidad Pedagógica José Breireloff, Liceo Unesco, Liceo Sinaí, Liceo San Pedro y el Colegio Científico. Además del Liceo Nocturno de Pérez Celedón, Alma Generaleña, la Universidad Nacional, San Isidro Labrador y tres bandas independientes que terminan el desfile, la banda independiente Alfa Elemental, la banda independiente Cans y la banda independiente El Escuadrón. Sí, ahorita, bueno, hay un acto cívico aquí a las siete y media de la mañana, le corresponde a la Escuela Villaligia, lo va a hacer aquí a las siete y media para iniciar el desfile a las nueve de la mañana. Miles de personas participan en este evento del 15 de septiembre y otros miles como espectadores a lo largo de todo el recorrido. Estamos hablando de unas tres mil personas, dos mil ochocientos tres mil personas, ¿verdad? Todo está listo para que a las nueve de la mañana de este viernes comience la edición 2017. Sí, claro, hemos coordinado ya con el tránsito, con fuerza público, con la MUNI que nos ha ayudado un montón y también con algunos colegios que nos van a mandar algunos funcionarios que nos ayuden con la seguridad. Esta celebración conmemora 196 años de vida independiente.